De acuerdo a la planificación, las Fuerzas Armadas han distribuido tanto en unidades para el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, un total de 102 unidades. Son más o menos 5.137 efectivos entre oficiales, oficiales, sargentos. Bueno, los lugares más lejanos donde se hace la distribución son los lugares fronterizos. Existen lugares donde inclusive se tiene que hacer un transporte terrestre hasta donde llega la carretera. Es un transporte fluvial por los ríos y se tiene que también ir a pie unos dos o tres días a pie. Las medidas de seguridad, todas las Fuerzas hacen una planificación operativa, haciendo un control permanente y en cumplimiento a las normas que establece la ley. Normalmente se hacen unos cinco meses de planificación porque la cantidad de estudiantes que son beneficiados con esta actividad del bono Juancito Pinto son más o menos más de dos millones. Es una gran satisfacción de poder contribuir a un objetivo del gobierno y por esta actividad que hacen las Fuerzas Armadas pues hay un reconocimiento de la población, especialmente la que está en frontera, incentivar la permanencia de los estudiantes, evitar la decepción escolar. Y tenemos también el agradecimiento de los estudiantes y de las Fuerzas Armadas.